Hola, muy buenas otros diamantes, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vengo a hablaros una vez más sobre los resultados y algunos que otros detalles internos del equipo Cosa que a veces dudo si debería contarlas o no porque no veo otros equipos que hablen de las cosas de forma tan transparente como os las cuento aquí Y no sé, bueno, espero que nunca nos traiga demasiados problemas, espero que sea algo que apreciéis y que os guste este tipo de contenido Ya sabéis que si os gusta y queréis más, pues darle a like y dejar un comentario Pero bueno, vamos al grano porque ha sido una semana, como veis en el título, bastante desastrosa O sea, durante esta semana, en una semana de Super Week, jugábamos el lunes contra Movistar y el miércoles contra Imonkid Y nos ganó Imonkid, empatamos contra Movistar y nos ganó Imonkid Imonkid, desde que están en Superliga, no habían ganado ni un solo BO2 O sea, habían ganado mapas, en plan empatar, pero no habían conseguido ni una sola victoria Es la primera vez en toda su historia que consiguen una victoria Y la consiguen contra nosotros Y esto a mí obviamente me descolocó y me molestó mucho y me dolió Porque dices, tío, hemos trabajado un montón en el equipo, hemos hecho un millón de cosas Les damos a los jugadores todo lo que podemos Invertimos en mil millones de cosas Tenemos ahí la psicóloga deportiva que viene todos los jueves Tenemos al entrenador personal que viene dos días a la semana Tenemos al fisioterapeuta Estoy yo que voy cada dos por tres Tenemos ahí a Pochi, a la edad, trabajando mucho con el equipo Trabajamos un montón en hacer tryouts Nos esforzamos por mil lagos, tenemos una casa de la hostia Los jugadores se quejan de que la almohada las tiene mal Pues les compramos almohadas nuevas para que duerman bien, ¿sabes? Y hacemos de todo, tío, y después pierden contra Imonkid Y es como, ¿por qué? ¿Por qué? Yo encima el lunes estuve con el equipo, ¿vale? Y el lunes contra Movistar me fui de la casa Me fui como a las dos y media ya Con muy buenas sensaciones El equipo empató contra Movistar Pero con un ambiente de trabajo muy bueno O sea, habían trabajado mucho de cara al partido de Movistar Tenían pensadas jugar dos setups Y jugaron exactamente esas dos setups que tenían pensadas jugar Y las que habían estado entrenando a muerte La primera setup En el ring se pusieron bastante por detrás Pero tuvieron una fuerza mental muy buena Una mentalidad muy positiva Y consiguieron hacer el combat con unas teamfights enormes Por parte de Kaze Que era el que había estado jugando peor Pero después controló el tilt Y fue realmente el que jugó después mejor las teamfights en late game Y conseguimos la victoria Eso me encantó La segunda partida la perdimos Pero porque la perdimos nosotros O sea, jugamos una setup super loca Un Tariq medio con curar Y exhaust Junto a un Yi Jungla Los dos iban todo el rato juntos De medio a la jungla 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 Y realmente La partida La teníamos en nuestra mano Pero la decidimos tirar Porque estaban sobre excitados Y no tuvieron suficiente paciencia Y no jugaron con suficiente cabeza Pero en general Muy buenas sensaciones ¿Sabes? Porque joder Empatas contra Movistar Empatas contra Giants Pero con buenas sensaciones Ambos partidos En scripts estás ganando equipos Muy 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 tops Como por ejemplo a Matt Lyons Ganándole más partidos De las que perdemos Muy buenas sensaciones en general Y dices Tío, el equipo va para grande Por fin estamos haciendo el trabajo bien Por fin vamos a conseguir ser De los mejores de la liga O incluso los mejores Vamos a esforzarlos Me acuerdo que la charla del lunes fue Estamos aquí y aquí Con los mejores de la liga Así que oye Si nos esforzamos el doble Podemos ser los mejores de la liga Los números uno Muy bien Todos muy motivados Una charla muy productiva Un buen feedback después del partido Me voy El miércoles tengo que viajar a Tenerife Por la mañana Y volver por la misma tarde noche Y volví a Barcelona Como a la una de la mañana Y me iba de Barcelona a las ocho ¿Sabes? O sea, bueno Una locura de día La cosa es que mientras estoy en Tenerife Miro la partida Porque no me pude ver la primera partida Porque estaba haciendo una conferencia ahí Por la TLP Y cuando miro la partida Veo que ya han perdido la primera Contra el Monke Digo, ¿cómo? O sea Nuestro equipo Que iba tan bien Que estábamos jugando contra los mejores A muy buen nivel Y de golpe perdemos contra el Monke Tío Dices, ¿qué está pasando? O sea Cuando lo vi Me hizo el corazón O el estómago En plan Me empezó a venir una raya Pero obviamente me controlo ¿Sabes? Y no hago ninguna estupidez Pero en el momento fue como Me cago en la puta ¿Sabes? En plan ¡Ah! Después Veo la segunda Hacemos un draft De mierda Una basura En verdad O sea, bueno A ver, te voy a contar genial Porque tenías la win condition De que si te pones por delante Tienes una ventaja en top Pero a la misma que la partida No estés al minuto 20-25 Con mucha ventaja En lo que es el 5-4-5 No tienes ninguna forma De ganar las teamfights Y dices A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, no entiendo nada Perdimos también la segunda Por eso les digo Que en el momento De la victoria Y claro Entonces yo estaba ahí Aún a punto de coger un vuelo ¿Sabes? Y no entendía ¿Qué coño había pasado? Entonces yo Vuelvo el miércoles Y el jueves en teoría Tenía que hacer Tryouts con la academia Pero obviamente Los decidí delegar Y me decidí A irme Me he pasado todo el jueves Y todo el viernes De reuniones con el equipo Hablando uno a uno Con cada jugador Con el staff técnico He tenido Con Ledaque Por ejemplo Estaba hablando como dos horas Con Pochi también Después con Ledaque Y con Pochi juntos Trabajando exactamente ¿Qué había pasado? ¿Por qué ha pasado esto? Y qué podemos hacer Para sacar el equipo adelante ¿Sabes? Porque es que esto No puede ser Que con todos los recursos Que vamos poniendo No puede ser Que perdamos contra Ah, me acabo de dar En el brazo Contra la silla Au Pero estoy bien La cuestión Un desastre total Y ahora voy a explicaros Qué es lo que ha pasado Qué es lo que he estado analizando Durante el jueves Y el viernes Y por qué creo Que no hay que ser Demasiado alarmistas Y creo que vamos a poder Tirar el equipo adelante Y este lunes Porque volvemos a jugar Mañana lunes A las 9 y media Contra Keef Porque estoy seguro De que este lunes Sí que sí Vamos a conseguir La primera victoria De la temporada Y de ahí en adelante Todo va a ir a mejor A mejor Y va a ir ya mucho más rodado ¿Vale? A ver Dato número 1 Que ya os digo Todo lo que os voy a decir No son excusas Y aún así No deberíamos haber perdido Pero bueno Ha pasado Entonces yo os explico De forma transparente Qué es lo que ha pasado Y cómo No se justifica Ni mucho menos Pero cómo se sienten Los jugadores Y bueno Os cuento básicamente Lo primero Ha habido un parche Muy importante Al cual Y Monkiz Se adaptó mucho más Que nosotros Nosotros Justo en ese parche Básicamente Pues no estábamos Tan adaptados como ellos Ellos tenían un pick Muy fuerte Como es Lucian Cosa que Por cierto Acedrion aquí Es para cortarle el cuello Porque yo me acuerdo De decir En una reunión Que tuvimos ahí Hablando un poco Dije Lucian va a estar muy roto Con el Essence River Es un campeón Que ahora con los cambios Que han hecho A usar de cargas Lucian va a estar muy fuerte Y el cabrón Se rió de mí En plan De buen rollo Pero dijo No, no, no Ni de coña No sé qué Lucian es una mierda Lucian es una basura Bla, bla, bla Pues justo nos parte La cabeza un Lucian Y es como ¿En serio? ¿En serio? La cuestión Que Imonkid Estaba mucho más preparado Para el partido Contra nosotros Que nosotros Contra ellos Nosotros Como que era una super week Bueno, esto es cosa Además de Pochifun Que decide plantearlo así Y obviamente Él ya admitió su error Y sabe que de cara Al futuro Pues no lo tiene que plantear De esta forma Pero se practicó Y se planificó muchísimo El partido contra Movistar Y después contra Imonkid Decidimos que iba a ser Un poco más Ya rodado En plan Trabajamos a muerte Contra Movistar Y después ya A partir de después Del partido de Movistar Empezamos a preparar El Imonkid ¿Qué pasa? Que entonces Empezamos a preparar El Duff Con muy poca antelación Con un parche Tan extrusivo Antes del partido Después por otra parte El martes Nos cancelaron las scrims Y el plan B Al habernos cancelado Las scrims Fue decir Bueno, venga Pues chicos A jugar solo Q Todo el mundo Cosa que me pareció Fatal Y en este caso Ya les he echado la bronca El staff técnico Porque es algo Que no puede pasar Lo que no puede ser Es que te cancelan las scrims Y estás a un día Pre partido de competición Y ponerte a jugar Solo Q Hay que hacer Antes del partido de competición Hay que hacer algo Todos juntos Una dinámica de grupo Si no se pueden jugar partidas Pues se ven partidas Se ven bots Pero todos juntos Se analizan partidas Y se crea una positividad Del equipo en general ¿Sabes? Pero no puede ser Que antes del partido Lo que haces es Pues dejarles a los chavales De free durante el día Y que encima Aún el Duff No estuviese ni bien preparado Ni nada Después Los dos drafts Que se hicieron contra Imonkid Fueron en mi opinión Bastante malos Podrían haber sido Muy 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 mejorables Y esto básicamente Viene por no haber tenido Suficiente preparación Si tú El mismo trabajo Y el mismo esfuerzo Que se puso para Movistar Se pone contra Imonkid No hubiese pasado Lo que pasó contra Imonkid ¿Vale? Pero todo esto Es la mínima parte De lo que realmente Influyó muchísimo En lo que viene siendo El nivel del equipo Por una parte Como ya sabéis Prime está acabando Aún sus estudios Aún le queda Hasta el fin de semana De Gamers Y no acabará Justo el fin de semana De Gamers Y acaba los Los torneos O sea los exámenes Y ya va a poder Centrarse en la competición Pero básicamente Miércoles cuando jugábamos Se despertó a las 6 de la mañana Para hacer dos exámenes En Francia Ya estaba en Francia Entonces ya llevaba Un par de días Que no había podido jugar mucho Porque estaba ahí Entrenando en Francia Hizo los dos exámenes En Francia Y pilló un tren Para volver hacia Barcelona Entonces llegó a la casa A la Gaming House Una hora y media Antes del partido Entonces obviamente Prime habiéndose despertado A las 6 de la mañana Habiendo tenido que hacer Dos exámenes Habiendo llegado a Barcelona Una hora y media Antes del partido Pues no estuvo a su 100% Eso afectó bastante al equipo Por otra parte Algo que también Me afectó bastante Y esto es algo Que espero que os lo traéis Muy en serio Porque quizá No todos compartáis Este tipo de cosas Yo tampoco Soy demasiado religioso Pero es algo Que hay que entender Que para muchas otras personas Es muy 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 importante ¿Vale? Pues Kadir Nuestro jungler Es un jugador Que es musulmán Entonces ahora mismo Está haciendo el Ramadan Y decidió saltarse el Ramadan Para poder rendir Al mejor nivel En la competición Y tuvo el deslice El error un poco De que cuando se fue a comer No esperó a que llegase La segunda tanda de comida Porque bueno En plan Fueron nada Dos minutos de retraso O treinta segundos quizá Porque no estaba ahí Pero es lo que me han contado En la cual empezó a comer Y lo que comía Pues llevaba alimentos Que él no puede consumir nunca Pero encima aún menos Durante el Ramadan Entonces en el momento Que se dio cuenta Porque después cuando trajo Patricia que es nuestra cocinera Trajo la comida para Kadir Y no vio Pues entonces Kadir Les botó el cerebro ¿Sabes? Fue como mierda ¿Sabes? Se puso Se alteró mucho Se fue a su habitación Estuvo un buen rato solo Lo pasó muy 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 mal Así que con este tema De verdad Mucho tacto por favor Pero básicamente explicar Que claro A un jugador le pasa esto Kadir que es siempre El chico más sólido del equipo Es el que juega Mejor durante todo el early game No hemos perdido Ni una sola partida Cuando este hombre Está con Grefg Es increíble Es una bestia Y justo esa partida Pues jugó bastante mal La verdad Y estoy seguro De que eso le afectó Porque es que somos humanos Somos personas Estás de la persona Que está jugando Un campeón en el LoL Es una persona humana Y un problema como este Pues obviamente Te afecta muchísimo Y te baja el rendimiento Después pues lo dicho Son más de los factores Esos de que no nos habíamos preparado Suficiente para el partido Contra el Monkeys El desliz de Prime O sea de Kadir El hecho de que Prime Tuviese los exámenes El hecho de que Antes del partido No hubo una buena dinámica También se juntó Que el miércoles Por la mañana Cuando ya está Todo esto está Totalmente estipulado Y no entiendo por qué pasó Porque esto ya lo he dejado Mil veces claro Que los días de competición Durante las mañanas No hay actividades Por las mañanas Los jugadores son libres Se pueden despertar A la hora que quieran Pero que sea relativamente razonable Pero no como otros días Que a las 11 de la mañana Pues hay una clase de español O viene el entrenador físico O viene el fisioterapeuta O viene la psicóloga No Los días de competición Son libres por la mañana Para que los jugadores Puedan descansar Puedan hacer sus propios rituales Sus propias rutinas de competición Y lo que sea Pues Vino la profesora de español Y algunos jugadores Pues eso les descolocó un poco Bueno se juntó un poco todo Que son excusas Que ya os lo digo Que todo esto no es excusa Que perdamos contra iMonkey Cuando aún no habían perdido La misma partida Pero Juntas todos estos factores Juntas que iMonkey Venían enchufadísimos Que venían en contra Se lucian Súper fuerte Que encima lucian Hace counter a Caixa Y no lo sabíamos Cedrio justo el mismo día Este del parche Dijo Caixa es el campeón más roto Sigue siendo el más roto Y es o pillarlo O ganarlo O perder Entonces El draft se siguió jugando en torno A pillar Caixa sí o sí El equipo enemigo Pues se frotó las manos Y nos destruyó Y nada Pues la verdad que Que en este aspecto Pues bueno Pues perdimos lo dicho De 6 puntos que podíamos conseguir Conseguimos 1 Ahora mismo estamos penúltimos En la clasificación Estamos en un momento Bastante jodido Así que Aún os pido más apoyo Ya que en los momentos jodidos Es cuando más se necesita Este tipo de apoyo Así que si podéis Darle ánimos a los chicos Tenéis por aquí Por el vídeo O sea en la descripción del vídeo Las redes sociales de los chicos Vamos a ver Que tal sale Que tal sale el partido de mañana Contra Kif Espero que consigamos ya Por fin la primera victoria Creo que Ya os digo Me he pasado todo el jueves Y todo el viernes De reuniones con el equipo Con los chavales Con el staff Viendo como podíamos mejorarlo Sobre todo hemos trabajado muchísimo Con el staff Porque creo Que el trabajo que estaba haciendo El staff Era bueno Pero podría ser muchísimo más eficiente Y podría ser muchísimo mejor También hemos hecho Algunos pequeños cambios En el horario Y algunas cosas con los jugadores Para que aún Puedan rendir más Y estoy seguro Que con estas cosas Que hemos estado cambiando Pues las próximas semanas Van a ir mucho mejor O eso espero Por favor Por favor Por favor De verdad Están viendo el partido Con los Daniel Detrás de ellos Están viendo el partido Ahí comiéndome las uñas ¿Sabes? Sufro más cuando estoy viendo Los partidos Que cuando los jugaba Y nada chicos Pues esto va a ser todo Lo he dicho Este lunes a las 9 y media Jugamos Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya parecido interesante Espero que valore esto De este tipo de información Que os estoy dando Que la verdad Ya os digo Son asuntos internos Que a veces Dudo si los debería compartir o no Porque son cosas personales Y son cosas que afectan Directamente al equipo Pero yo siempre me ha gustado Mucho la transparencia Me ha gustado Explicar claramente Que está pasando Y por qué se pasan las cosas Y nada Espero que os guste Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós A cuidarse Y a subir mucho de lo